Luego de un proceso tan fuerte, de hecho ahora mismo recuerdo todos los movimientos que venían en aquel tiempo. Diagnosticarme un tumor en el área del oído, luego en el área del cráneo, pasar por un proceso. De hecho nunca había entrado en una sala de cirugía. Y entro por primera vez y duro nada más y nada menos que siete horas una cirugía. Bueno, la primera fue sencilla, pero la segunda cirugía fue siete horas. Y pasar por todo este proceso, en un momento te preguntas, ¿pero dónde está Dios? Sí, porque hubieron momentos de duda. Pero definitivamente al final de la creación de ese pensamiento en mi mente concluyo que Dios está ahí. ¿Por qué Dios siempre está ahí? Y en toda esa presencia de Dios, de hecho como decía ahorita hace un rato, hablaba con los muchachos y decía que mientras los médicos trabajaban en mi cabeza, Dios trabajaba en mi corazón. Y una de las cosas que puedo concluir en la gloria de Dios es que yo estoy yo para servirle. Dios me enseñó en ese proceso. O una de las cosas que básicamente puedo poner en práctica es que yo estoy vivo para glorificarle a Él. Sea en el área que sea, amar a los hermanos, servir a los hermanos. Es el ministerio que Jesucristo, de hecho uno de los ministerios grandes que Jesucristo ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la Biblia, el Nuevo Testamento está lleno de cómo yo puedo amar a mi hermano. Y no solamente con las habilidades, por ejemplo, que en mi caso Dios me dio a través del ministerio de alabanzas o de las artes. Pero cuando le sirvo a un hermano, cuando le hago un favor a un hermano, es como dicen muchos, de hecho le hace un favor al mismo Dios, al mismo Jesucristo. Pero el punto es que no importa el área que yo pueda servir, sino que yo debo estar dispuesto completamente a servir al Señor para su misma gloria. Y vivir realmente para su gloria es lo que nosotros debemos entender como seres humanos y de hecho como hijos de Dios. Como criaturas de Dios, entender que nosotros fuimos creados para su gloria y no para nuestro deleite, sino vivir totalmente y absolutamente para su gloria.